El asma es una enfermedad que afecta a millones de niños, pero no tiene que afectar su modo de vida. ¿Qué es el asma? El asma es una condición caracterizada por la inflamación en los bronquios, en las vías bronquiales. El asma es una enfermedad crónica de los pulmones que restringe el paso del aire a los mismos. Un ataque de asma impide la respiración, contrae el pecho y causa tos. Los síntomas de asma pueden causar incomodidad o pueden ser una amenaza para su vida. El asma es responsable por muchas de las visitas de las salas de emergencias y estadías en hospitales, costando miles de millones de dólares en tratamientos cada año. Un ataque de asma es la situación en que el paciente comienza a desarrollar síntomas de asma aguda. Usualmente en los niños se manifiesta por una intensificación en la dificultad de respirar, un aumento en la cantidad de tos que está experimentando y también lo que llamamos el pitido, la dificultad al exhalar el aire de los pulmones causa un ruido característico que llamamos el pitido asmático, la sibilancia asmática. El porcentaje de asma es alto en áreas urbanas y entre los hispanos. Se reconoce especialmente que algunos grupos de las poblaciones, especialmente en centros urbanos, más dentro de la comunidad hispana, que se ha observado un aumento en el número de casos de asma en los últimos 20, 25 años, por diferentes razones. Quizás son algunos de los procesos de cambio del medio ambiente en donde se encuentran los diluvidos. Mucho de eso está asociado con las condiciones donde viven, donde trabajan. Están expuestos a diferentes factores que provocan los ataques. Pero lo importante que hay que considerar es que hoy día existen diferentes intervenciones para tratar de limitar los síntomas y controlarlos cuando sí existen. Las familias pueden también recurrir a los remedios caseros para aliviar los ataques de asma de sus hijos. Pero los doctores recomiendan que los pacientes de asma busquen atención médica. El uso de remedios caseros no necesariamente excluye el uso de medicamentos tradicionales, medicamentos recetados. Pero es muy importante que le dejen saber a su practicante de que están usando esos remedios porque hay ocasiones en que sí pueden interferir con el uso de ciertos medicamentos. ¿Qué causa un ataque de asma? Los ataques de asma son causados por muchos factores ambientales, incluyendo factores encontrados dentro y fuera del hogar. Los niños pasan la mayor parte del día adentro. Por esa razón, están expuestos a una gran variedad de contaminantes en sus hogares, centros de cuidado y en las escuelas. Los factores que pueden provocar ataques de asma dentro del hogar son el humo de tabaco en el medio ambiente, ácaros del polvo, el moho, las cucarachas y la caspa de los animales. No todos los factores afectan a todos por igual. Por eso es muy importante saber y distinguir cuáles factores afectan más a cada individuo. Daniela tiene seis años. La causa de sus ataques de asma pueden ser encontradas en muchos hogares. Las cosas que le ocasionan ataques de asma a Daniela dentro de la casa son químicas fuertes que puedo usar en la cocina o en el baño. Yo limpiar los muebles, polvo, si ando barriendo, esa es una de las cosas que a mi niña le afecta mucho. Cuando me da ataques de asma, me duele aquí en la garganta. Daniela y su familia saben cómo vivir con el asma y han aprendido distintas formas de prevenir los ataques de asma de Daniela. Mi mamá me da medicina cuando me da ataques de asma. Controle los factores que causan asma dentro del hogar. Yo les aconsejo a mis pacientes que para prevenir los ataques de asma, los factores dentro de la casa que tienen que eliminar incluyen los animales, si son alérgicos a esos animales. Incluye eliminar el polvo lo más posible dentro de las casas. Y en tercer lugar, controlar la humedad. Y lo más importante de todo es evitar el uso del cigarro, del humo, fumar dentro de las casas. La mamá de Daniela trabaja duro todos los días para poder mantener su hogar limpio y seguro para que Daniela pueda crecer y jugar. Mantengo al perrito afuera. No es muy rara la vez que él entra. También es muy importante lavar muy frecuente las cobijas, las sábanas, los cojines donde ella duerme. Aspirar los sillones. No permito que nadie fume en mi casa o en mi carro. Eso le provoca a mi niña un ataque de asma. Y el que gusta de fumar pueden salir al patio a hacerlo. Para mí todo esto ha sido muy importante porque he notado que ha cambiado, ha estado mejor mi niña después de hacer todos esos cambios. Repasemos las formas de controlar su asma si sufre de síntomas dentro del hogar. Para evitar el humo de tabaco en el medio ambiente. Hasta que el fumador deje de fumar, que fume fuera de la casa, lejos de las ventanas y las puertas. No fume en el carro. No deje que las visitas fumen dentro de la casa. Para evitar ácaros del polvo. Cubra los colchones y almohadas con un cubridor que tenga cierre. Lave las cubiertas de las almohadas, las sábanas, las cobijas, la sobrecama y los peluches con agua caliente. Y déjelos secar completamente. Mantenga los peluches fuera de la cama de los niños. Pase el aspirador a las alfombras y a los muebles con frecuencia. Sacuda los muebles, las cortinas y las ventanas dentro de la casa con regularidad. Para prevenir el moho. Tape agujeros en las cañerías. Cambie las alfombras y los tejados si tienen moho. Restriegue el moho de las superficies duras con detergente y agua. Y deje que se seque completamente. Use el aire acondicionado o un deshumedecedor para bajar la humedad dentro de la casa. Use ventiladores o abra las ventanas cuando haya demasiada humedad en los cuartos. Como cuando esté cocinando o se esté bañando. Para evitar cucarachas. Limpie inmediatamente todas las migajas de comida o líquidos. Mantenga todas las comidas en envases bien cerrados. Ponga toda la basura en bolsas plásticas. Cierre las bolsas de basura y póngalas en basureros con tapas. Cierre o tape hoyos en materiales de construcción y tubos. Use veneno, ácido bórico o trampas para matar las cucarachas. Y evite usar atomizadores. Para evitar caspa de los animales. Si es posible, mantenga a los animales fuera de la casa, fuera de las áreas donde las personas duermen y fuera de los muebles. No todos los factores que causan asma se encuentran dentro del hogar. Los ataques de asma también pueden ser causados por factores fuera del hogar. Los factores que pueden provocar ataques de asma fuera del hogar son alérgenos como el polen y contaminantes del aire como el ozono y partículas en el aire. Diana, que tiene 12 años, empezó a tener ataques de asma cuando era muy pequeña. Yo me di cuenta cuando tenía 5 años que roncaba muy fuerte y tenía dificultad para respirar y para hacer ejercicio. Cuando me va a dar asma yo siento como una bola de aire en mi garganta que no deja pasar el aire. Diana tiene que estar consciente de las cosas que le causan ataques de asma. Cuando estoy afuera las cosas que me pueden dar, ataques de asma, si están cortando el zacate o estoy jugando afuera así como el básquetbol o nadando. Y también cuando está haciendo mucho aire y está volando el tierra. Aunque el asma no se puede curar, se puede controlar. En el caso de Diana, que tiene 12 años, es muy importante que los padres realicen que el asma no se les va a quitar totalmente, aunque lleguen a la edad de la adolescencia. Es muy importante que no bajen sus defensas y que mantengan el tratamiento que le ha recomendado su médico. Es necesario que Diana y su mamá trabajen juntas para controlar sus ataques de asma. El hecho de que una niña de 12 años pueda mantener su actividad normal es una de las metas principales en el tratamiento de la asma. Para evitar que mi hija tenga un ataque de asma, tengo que tenerle su inhalador a la mano. Tengo que cuidar la casa, que esté limpia. Tengo que estar pendiente cuando está afuera, que no salgan días de viento con tierra. Limita exponerse a los factores fuera del hogar que puedan provocar ataques de asma. No podemos eliminar estos factores que provocan ataques de asma, pero podemos minimizar sus efectos. Las personas pueden usar el índice de calidad del aire, AQI, para averiguar si los niveles de la contaminación de aire van a ser altos. Usualmente el periódico local y las noticias locales dan información con respecto al índice de contaminación ambiental que va a ocurrir durante ese día en particular. También pueden llamar hasta las estaciones de radio, televisión o el periódico para obtener esa información. Existen otras formas de controlar su asma si sufre de síntomas fuera del hogar. Verifique el índice de calidad del aire en la televisión y en el periódico. Cuando el índice de calidad del aire no se encuentre saludable, limite todas las actividades físicas al aire libre. Planee las actividades al aire libre para días y horas cuando la calidad del aire se encuentre mejor. También puede pasar menos tiempo afuera o tómelo con calma. Los padres pueden preguntarle a los entrenadores que cambien de jugadores con frecuencia. Los padres deben estar pendientes a los síntomas de sus hijos en los días que la contaminación del aire se encuentre alta y deben modificar su exposición al aire. También deben tener en consideración que los ataques de asma son más propensos a ocurrir los días después que el nivel de contaminación del aire se encuentre alto. Use el aire acondicionado para ayudar a filtrar el aire que viene de afuera, así sea en la casa o en el auto. Los doctores también recomiendan a los pacientes de asma que se mantengan informados acerca de los más recientes tratamientos para vivir una vida normal. Claro que no se le acabó la vida a una persona que tiene asma, al contrario, si sigue todo lo que el doctor le ha dicho, si sigue con buena nutrición, sigue haciendo ejercicio, todo eso le va a ayudar a la persona, a su niño, a seguir una vida normal. Aunque no se pueda curar, sí se puede manejar y se pueden prevenir los ataques y uno puede vivir una vida completa y bastante productiva teniendo una condición como el asma. Es algo que hoy día existen unos tratamientos sumamente muy buenos para controlar y para prevenir que se siga priorizando la condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!